Vegeta, debuta en el multijugador de WW2K18 y se enfrenta a H2K, oye basura, jajajaja, no es tan rápido como el gran Vegeta, ay pero porque hablo como menos, oh insecto, no creas que voy a tener, compasión por ti sabandija estúpida, estás enfrentándote al gran Vegeta, y de hecho me había ausentado del canal de Dilogan porque estaba grabando la película, contra Broly, pero ahora estoy de vuelta y voy a recuperar todos los títulos del canal insecto, y ahora tú serás el primero en caer ante los grandes movimientos del gran Vegeta, toma esto sabandija estúpida, o no, eres un insectito, y está bien que te tapes ese horrible rostro con esa máscara estúpida, porque luego que te pate el trasero, no te reconocerá, ni tu puta madre, muere, uy está Vegeta dando los mejores golpes de esta lucha, vamos Vegeta, tú puedes Vegeta Vegeta, aniquila a ese insecto sin cerebro, uy el super golpe Vegeta, el super golpe Vegeta y chiquito nada más, no se emocionen, porque ese no fue el verdadero golpe Vegeta, y ustedes lo saben basuras, porque, oh idiota, ¿quién te atreves para bloquear mis movimientos? no importa cuanto corras, no solamente se rollo mis células, sino también mis patadas, ya sé, solamente eres el discípulo de Kakaroto, ¿verdad? bien, entonces, oh, se levantó, ¿eh? que no te levantes basura negra, ¿no ves? que voy a matarte, vamos, oye Vegeta, tú no puedes ganar, yo no gané en mi lucha online, y eso a mí que me importa, chich, mira esto, prueba mi gran golpe Vegeta, y muy bien, en serio, ¿por qué me hicieron luchar con este luchador de porquería? dos, no, muy bien, con que te rehusas a ser violado, ¿no es cierto? no sabes lo que acabas de hacer, insecto ok, oh, miren, miren lo que hace el insecto este, oh, miren, está atacando a Vegeta, no, lo mejor será, que escapes del ring, si no quieres morir entre terribles sufrimientos, basura prueba, prueba, esto, y ahora va a tomar la técnica de volar, ¿eh? que comes que adivinas, Edilogan, oh, veo que eres muy, oh, se esconde, se esconde, se esconde, se esconde, se esconde huye como la gallina que eres oye, árbitro ¿en serio? ven eres una basura toma, esto y ahora sí, probarás, gustosamente, mi gran técnica de volar mierda, uy, pero debas de insectos dobles y estaba a punto de robarle una una página al libro del gran Edilogan del canal oh, pero que mierda te vas haciendo ay, esto es más humillante que bailar la canción del bingo ahí está y bueno creo que te gustó mucho recibir mi gran ch, ch super golpe Vegeta y eso es todo para este insecto y muy bien hasta aquí llegaste basura y ya, ¿le ganamos? vaya mierda de luchador ok tú lo has pedido ¿quieren ver pisotones matan insectos? ¿quieren ver pisotones matan insectos? podemos jugar con esta basura, eh chupa mis bolas del dragón no eres nada para mí ajá y veo que has prendido tu patético micro ¿no es cierto? ok quiero escuchar como lloras pide clemencia llora por tu vida basura ok vamos a cubrirlo, ok cuéntale vitro que ya maté a esta mierda uno ¿qué? ¿cómo te atreves? toma esto abrió su boquita el insecto uy, pero estamos haciendo mierda, eh oye, Dilocan por favor no me hagas luchar con luchadores de porquería salúdame porfa estaría bueno Homero vs. Slender me dice Milena Alma oye tú cuerpo maloliente oh que quieres agarrar mi bota sagrada ¿verdad? pues toma que humillación más grande y que perder tiempo para Vegeta, eh oh jajajajajaja eres basura así es corte es por lo único que sirve es idiota muérete y ahora probarás el ataque más grande de Vegeta prueba el gran pisotón mata insectos wow y ahora escúchame bien Homero estás viéndome ¿verdad? ¿qué? ¿quién me movió las mesas? quería aniquilarlo con la mesa de comentarista pero alguien las ha movido no importa igual acabaré contigo vamos a hacer una super plancha para el mequetrefe online uy miren esa técnica de volar legendaria de Vegeta bueno este sí parece un luchador online ¿no? oh miren lo que hace el guarra oh ¿qué? no puede ser tengo que salir de aquí porque este idiota puede ganarme por control de 10 y eso sí que sería muy humillante tiene un momento especial el cabrón ¿eh? pero no se da cuenta que se enfrenta al gran Vegeta ir ahí voy dije que ahí voy no mierda para mi insecto y ahora mismo acabaré con tu patética existencia prueba esto quiero explicarme el momento a MyGat luego ¿qué? ya acabé con su vida entonces ¿para qué me traen luchadores de porquería? no me importa el combate ya ha terminado pero yo voy a matar a esta basura uy ahí está Vegeta ¿eh? oh oh miren como Vegeta trata como si fuera nada su adversario su primer adversario online ¡qué cabronazo! ¡no! ¡ay cabrón! ¡oy coteo eh! ¡ah ja ja ja! ¡ah ja ja! no me deja lucirme es una basura es un estorbo pero no deja que Vegeta se luzca aplicando su momento ¡oh my God! ¡vete! muy bien ¡listo! ¡lo hicimos! ¡lo hicimos! porque definitivamente este fue tu fin ¡muere insecto! ¡oh oh! ¡oh oh! y acabamos con él y acaba miren como se arrastra como la basura que es miren como está muerto completamente acabado ¡eh! no puedo perder aquí ¡eh! ¡va el 7! ¡va el 7! ¡va el 7! equivocado porque ahora mismo este será el definitivo golpe vequita prueba ¡esto! ¡uh! ya está ahora si le ganamos ¿ok? hasta aquí llegó esta sabandija y 1 y 2 y se levantó la guarra ok ¡toma! tú lo has pedido miren a la niñata que tiene finisher y tiene finisher y puede aplicármelo y podría ganar ¡oh! pero se cansó veo que has perdido mucha condición insecto así que ahora es el turno de demostrarte mis verdaderos poderes ¡oh! ¿qué le va a hacer? ¡wow! bombazo bombazo con agarre y eso no es todo hay más todavía porque ustedes hace mucho tiempo que no han visto este gran movimiento y lo volvió a matar dos veces el árbitro puede parar el combate en el momento que se lo diga pero no el árbitro no va a querer que el combate termine así porque antes miren esto lo destruiré con mi gran con mi gran Galit ¡oh no! bloquearon el Galit ¡oh! bloquearon el Galit ¡oh de Vegeta! pues evidentemente no podrás bloquear el gran pisotón ¡no! árbitro no otra vez ¡ja ja ja ja! árbitro estúpido porque siempre te mato con ese pisotón ya veo eres un insecto también todo esto hasta en el online Vegeta se chinga a los árbitros huevón hasta en el online Vegeta le gusta trollear y trollear árbitros ok un momento gracioso ya lo matamos al niñato este ok árbitro más te vale que cuentes rápido 10 no creo que esa basura llegue a tiempo 6 y ya gané oye estúpido te daré una oportunidad de seguir vivo así que lo mejor será que vayas corriendo llorando a tu mami o no que niñato se volvió para oh mira y viene a pelear encima oh 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 viene recargadísimo vino recargad oh ¿qué? pero se supone que hace unos instantes estaba fuera de combate ¿cómo es posible de que ahora me esté lastimando y con machetazo de pierna y tiene momento especial y tiene finish en el pendejo muy bien toma DDT y ahora si ah el Jalitjo te atreviste a bloquearlo ¿no es cierto? así es huye huye cobarde se va no quiere hacer ganar el combate avanza pendejo ya le voy a dar espacio para que venga sube pero que idiota que eres amigo mío bien Homero en el título y parece Veguete en el video es cierto ustedes lo han pedido pues yo no tengo la culpa es que en el título está Homero porque es la ult ya se retira pues miren oh un super RKO wow no lo chingamos no lo chingamos pero Veguete no quiere acabar la lucha sigan oh sigan es aplicar su Jalitjo tal vez haya más menos dolorosa ¿no? menos poderosa ¿qué va a hacer? bueno puedo perder afuera el conteo eh mire 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 acabas de cometer un grave error amigo qué pedazo de RKO dice la gente vos le compraste tu peluche de Homero lo compré en Lima cuando otra vea por tercera vez estamos matando a este pendejo wevón ya van a cortar el combate creo ya es la primera mire como quedó el pendejo veo que realmente te he matado basura pero bueno tú lo has pedido te di muchas oportunidades de salir corriendo por tu alma pero fuiste osado y te quedaste aquí así que este será tu último combate online mire mire el árbitro el árbitro no quiere que lo matemos por cuarta vez oh pero distrajo a Vegeta corazón que le le aplicó el pio automático de insectos tiene finisher el pendejo wow y se imaginan de que su finisher sea una llave de rendición se imaginan que su finisher sea una llave de rendición así que Vegeta déjate de mucho cuidado porque estás confiando más de la cuenta creo que te estás confiando más de la cuenta y creo que fue su finisher creo que fue su finisher pero su nivel de pelea no es el adecuado y ahora sí morirás cuando te aplique mi gran GALIC HO y ya ganamos uno dos no aún no quiero destruirlo con movimiento más devastador prueba mi gran pisotón mata insectos toma y ahora sí ahora sí puedes contar al árbitro matamos definitivamente al insecto con máscara uno y dos y y y tres que gran paliza le dimos eh amigos ahí está puto Vegeta porque yo no pude ganar así pues porque tú eres humano sin cerebro además bien Vegeta no quería acabar el combate así porque así no quería darle una lección ya vieron quién es más dominante y quién es mejor luchador y prendió su micrito el patita oye insecto que se siente haber sido violado por el príncipe de todos los hayayines bueno ahí está que les pareció la lucha de Vegeta Vegeta el príncipe muy buen combate muy buen debut de Vegeta y se llevó la victoria creo que pasó cuando Homero peleó contra Lesnar creo que pasó algo muy raro ¿no? como que era muy 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 pendejo jugar con ese luchador tuvo mala suerte Homero y seguramente peleó con alguien que usaba algunos trucos ¿no? yo creo no fue muy muy fue un poco rara la lucha de Homero contra Lesnar Online esta fue más pareja ¿no? estuvo buena la pelea me gustó dominé demasiado me gustó que fuera un poco más difícil pero bueno fue la suerte de Vegeta enfrentarse a alguien que realmente era un insecto